Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, el día de hoy les voy a traer, les voy a mostrar un videojuego muy interesante, se llama Evil, se escribe ebille, que es como dos palabras, un juego de palabras de villa, vil en inglés y evil, o evil, no, evil, evil, yo no sé cómo se dice la palabra, que sería como maligno, demonio, bueno, algo así como asociado a la maldad. Es muy interesante, porque este juego se me hace muy similar al Among Us que ya conocemos, pero pues obviamente con bastantes diferencias, pero les voy a leer la descripción de Steam para que más o menos entiendan a lo que me refiero, dice, ¿eres sospechoso? Da rienda suelta a tu lado malvado y comete sigilosos asesinatos en el juego social multijugador de deducción Evil, como aldeano, desenmascara conspiradores para no acabar con un hachazo en la cabeza, sea como sea, necesitarás tus capacidades sociales para sobrevivir. El juego tiene acá como una guía de juego, yo la leí más o menos, pero pues es larguita, entonces quiero más que todo como probar directamente el juego a ver cómo nos va, ¿sí? Dice que el juego se divide en dos fases, que es día y noche. En el día hay que debatir, hay que elegir y determinar quién es a quién acusamos o a quién indultamos, y en la noche hay que evitar que nos maten o en caso de que nosotros seamos los conspiradores, pues matar a otros, ¿no? que la idea es acabar con todos los aldeanos. Bueno, vamos a entrar a esta sala que se llama Tu Madre. Buenas. Y en esta sala de Tu Madre, pues habrá gente lista para jugar. Bueno, vamos a unirnos a esta nuevamente. Lo interesante del juego es que cuando alguien habla, si tú estás cerca de él, se va a escuchar más duro, en cambio alguien que habla lejos, se escucha lejos. Es interesante. Bueno, estamos en la primera partida, básicamente, ahorita estaban diciendo algunas cosas sobre cómo funciona el juego. Como ya les había dicho, hay un conspirador o conspiradores y unos aldeanos. Los aldeanos, que somos los, llamámoslo los buenos, podemos escoger qué rol cumplir dentro del juego. Cada rol también ofrece como una... Estos habilidades específicas. Por ejemplo, creo que el vidente tiene el poder de dejar un ojito para que vigile durante la noche. Ah, dice que hay dos conspiradores, no es uno. A mí, ¿qué me tocó ser? Aldeano. Ok, listo. Listo, listo. Me tocó ser aldeano. Hola. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver si alguien en español me responde. Bueno, voy a buscar entonces mi casa. Mi casa se supone que es la verde clarita. En el mapa... Bueno, el mapa creo que lo estoy tapando con mi cara, pero voy a ir a mi casa. Quiero estar por acá. Creo que todos tienen que ir a su casa. Y acá, ¿esto qué son? ¿Como misiones o qué? Acá hay algo. ¿Esto qué? ¿Es una trampa o qué? No, no sirve de nada esto. Voy a ir para mi casa. Creo que si uno se queda afuera, de pronto le puede pasar algo malo, ¿no? Por acá es mi casa. Uy, mi casa es súper lejísimos. Oiga, esperen. Yo vivo... Yo entonces vivo en una cueva. Por ejemplo, ahí nos está mostrando cuánto queda para que se acabe el día. Y el día se acaba en... Oiga, ¿cómo entro a mi casa? Ah, es por acá. El día se acaba en un minuto con 41 segundos. Yo puedo escoger otros roles si quiero, pero si ya los tienen otros, pues... Esto... No hay problema. Sabemos que hay dos bárbaros, o sea, dos conspiradores. Esos son los malos. Hay un detetivo, un ciudadano, un susarro a fantasmas y tres aleatorios. Yo soy un ciudadano. Estoy ahora... Uy. Estoy dentro de mi casa. Y escucho pasos. ¿Por qué escucho tan cerca los pasos? Ah, no. No son pasos. Es una olla que está hirviendo. Se supone que esta es mi casa. Y durante la noche dormiré. O dormiremos. No sé quiénes son los que sí pueden dormir. Y cuáles sí se pueden despertar en la noche. Y mientras eso ocurre, los bárbaros, o conspiradores, pueden hacernos daño. ¿Y este por qué entró a mi casa? Hola. Este entró a mi casa, maldito. Está revisando. ¿Quién se está quedando solo? No sé. Algo me genera sospecha. Romatz. Vamos a ver, Romatz. Para mí que algo, algo, una sospecha me despertó. Uno puede dejar incluso en estas calderas, al parecer, veneno y cosas. O pociones positivas. Es lo que hasta el momento he entendido. Ah, este Romatz. Hola, Romatz. ¿Qué me está diciendo que lo siga? ¿Qué me está pidiendo este tipo? ¿Que lo siga? ¿A dónde? Vean, ¿me quiere matar o qué? ¿Se va a acabar el día? Se va a acabar el... Se acabó el día. ¿Me quedé afuera? ¿O alcancé a entrar a mi casa? Ah, no. Dice, la noche cae y entras en un sueño profundo. O sea, estoy en mi cama. Vamos a ver quién entra a buscar. Porque a Romatz y a Blackbeard los vi muy juntos. Mire, ahí dice, mataron a alguien. Mataron a alguien. Yo sé que no es a mí, pero mataron a alguien. Mientras dure la noche, que son 60 segundos, o como según la configuren en la partida, ellos pueden hacer las diferentes cosas que tienen que hacer para matar o acabar con algún enemigo. Tienen 20 segundos. Ya mataron a uno. Podrían... No sé si... Asumo que... Pueden hasta matar todo si quisieran en esos 60 segundos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Se acabaron el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Cómo se determina el... El perdedor. O bueno, el perdedor no. Cómo se investiga quién es el malo. Porque supone que aquí hay que dialogar. Esa es la idea. Hola. ¿Quién se murió? ¿Estás el detective de nuevo? No, no. Pero, uh... Me cogí a un señor Green en un goble. Accedente haciendo un barbario. ¿Quién es el momento? ¿Quién es ese? Ah, puedo en el mapa colocar un pin como de investigación. Yo pienso que es Romatz. Romatz es uno de los... De los... De los malos. Aquí es mi pregunta. ¿Qué es para evitar a cada jugador de proveer que eres inocente? Por solo usar su habilidad en frente de todo. ¿Cómo? Sí, no sé cómo funciona. ¿A quién están culpando? El bárbaro. Acá le dicen bárbaro. Al que es malo, ¿no? Barbarian. Aunque se supone que Barbarian es uno de los tipos... De función... Que puede haber... Para los... Para los que son conspiradores. Pero puede que tengan otros roles. No solo bárbaros. Dice que la mayoría votó por Nagov. Y puede decidir si es culpable o no. Yo voy a decir que no. Porque a Nagov no lo vi raro. Por lo menos no en mi zona. Y no entiendo gran parte de los... Del por qué lo culpan. Sí, había una persona que me dejó. Sí, claro. Culpa habrán a Nagov. Que descanse en paz. Se murió. ¿Y qué pasó? ¿No era él? No era él. Y aquí quedó el cuerpo del quemado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ir a nuestra casa? Ah, sí. Yo puedo colocar un pin en el mapa. Qué chévere. Bueno, aquí también me salen unas flechas que se supone el juego son misiones, ¿no? Ahí dice que si yo las sigo me dan misiones. A ver, por ejemplo, este tiene una misión. ¿Alguien mataron en el día? La única que estaba ahí era esa... Esa vieja. La vieja que se quedó con él. Esta, esta. Speed Ghost. Speed Ghost. Ese es. Ella se quedó con él mirando acá al muerto. Y yo me fui y lo mató. Lo mató en el día. Increíble. Se dice que ya encontró el cadáver de Salco. Ah, ella se quedó con él. Se dice que es Mike. Pero soy el Ghost Whisperer. No hay nadie que contestó mi rol. Es verdad. Sabía donde estaba el cuerpo de Psycho porque hice mi habilidad de Ghost. Y literalmente me apunté a esa puerta blanca ahí. A ver. Romax puede verificar mi rol. Yo no soy el culpable. Ese es Speed Ghost. Ese es Speed Ghost. Romax, si eres el detective, puedes usar tu habilidad en mí. Es Speed Ghost. Speed Ghost es el culpable. Speed Ghost es el culpable. No, me mataron. Yo no era el malo, tontos. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Puedo ir a ver la partida? ¿O saber algo? ¿O enterarme de algo? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Puedo ser como un vigilante, no? ¿De lo que ocurre? No sé si alguien puede oírme. Ok, la gente puede oírme. Se suena como un accidente de Speck Ghost. ¿Ve? Ahí están diciendo que es Speck Ghost. Sí, eso es lo que estoy pensando. ¿Cómo acusamos a él? ¿Cómo acusamos a él? Estoy diciendo que no es mí. Les dije que era Speed Ghost. Purple, si no creas en mí, podrías no creer en Purple. Porque Purple y yo ambos lo vi. ¿Cómo usaré estos botones de backpac a la derecha? Yo compré algo y quiero usarlo. Les dije, ese es Speed Ghost. Más pendejos. O sea, yo estuve cuando él se quedó solo con el otro. Y él lo mató. Y él dijo, encontré el cuerpo. Pues fue... Pues fue... Puedo decirte ahora mismo, estoy probando a N'Gob. Él era... Un barbar... Espera, ¿cómo fue el barbarian? ¿Hay dos? Oh, eso significa que hay dos. Entonces, yo era correcto. Oh, eso significa que se quedó light green por ninguna razón. N'Gob fue el barbarian. Él se quedó, pero hay un segundo barbarian aquí. Vamos a ver qué ocurre. ¿Será que nosotros los fantasmas en la noche podemos recorrer... Ah, sí, los fantasmas podemos recorrer la aldea. Y podemos ver a los otros, a los malos. Moverse. Eso me gusta. Mataron a alguien. ¿A quién? No fue aquí. ¿A quién mataron? Ni vi. Ah, miren. Aquí está uno de los malos. Es Sarah Downey. Y aparte de Sarah, ¿será que es Speed Ghost? ¿O quién más? Aparte de Sarah. Ah, con que haciéndose la dormida, ¿no? Pendeja. Entonces, Sarah... O sea, los dos que tienen colita... Son los malos. Sarah y Speed Ghost. ¡Qué malditos! Esta es la casa de Speed Ghost. Vamos a ver. Ah, no. Está dormido. No entiendo. Speed Ghost estaba dormido. Entonces, mi pregunta es si será él. Red, ¿están diciendo que Blackbeard es el malo? ¿O que Blackbeard fue el que mataron? ¿No lo mataron? ¿Ahorita mismo? Ahí. ¿Lo mataron aquí? ¿Mientras yo estaba? ¿Quién lo mató? Pero, ¿y esta cosa? ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Yo no vi quién fue el que lo mató? No, no tengo ni idea de eso. No, no tengo ni idea de eso. No, no tengo ni idea de eso ni más. ¿Que se nos van a matar? ¿Nos van a acabar? ¿Yo puedo hacer misiones así en forma fantasma? ¿O no? A quien metieron Por fin A uno de los asesinos Al amarillo Si la amarilla si era Muere amarilla Para que aprendas Mata a la esposa Ah esta jugando entre uno Es un equipo Mata a la esposa Mata a la esposa Yeah how did she get out of your bed I was confused about that I bought an alarm And as soon as you stepped in my house It woke me up They quickly get away from you But only if you don't kill them Before they get through that door Ok ok Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Me gustó Me gustó Me gustó Listo Fiebre de mí Ahí ya escogí mi alias Siempre lo dejo ahí Que me va a tocar Ay no Susurra fantasmas Susurra fantasmas Si vamos a ver que Que función tiene el susurra fantasmas Dice que recolecta información de los cadáveres Habilidad activa Vi antes de la muerte Te muestra el rol que una persona tenía antes de su muerte Interesante Y recoge restos Habilidad activa Un jugador muerto te incluyó en su testamento Recóge lo que dejó en el cofre que está en su casa Eh Cual Cómo sé cuál es el que me incluyó Eh A ver Cómo activo las habilidades B Vamos a ver por ejemplo la Habilidad B No se puede encontrar un cofre cerca Cual es mi ¿Qué es lo que está preguntando el otro? Ah mi casa es acá ¿Cuál es la otra habilidad? La de mirar de los muertos Se le eche a un jugador muerto Ah ok Pero pues no lo tengo ¿Y cuál es la otra? ¿La de RT? ¿Qué hace? Ah con esto puedo activar mi micrófono No lo sabía Ah no La habilidad susurro fantasmas es para poder hablar con los fantasmas Interesante Y así ellos me pueden dar como información ¿Si? ¿Viste que mira? Morado Fantasmas Intento hacer una misión Voy a intentar hacer una misión antes de que se acabe el tiempo Se supone que las misiones se hacen según las flechas Miren por ejemplo acá hay una Hablemos A ver señor Mostar misión dice Encuentro un cristal de gema roja Encuentro un hongo matamoscas Encuentro una muerte gris Eh... Listo ¿Y dónde los encuentro? Esto por ejemplo ¿Qué es? ¿Estas trampillas son para usarlas en la noche? Uy... Escuché algo Escuché algo Bueno vamos a buscar el hongo El hongo El hongo tal Comerciamos con ella Hongo blando No, flor de mango Cristal de gema Este es uno de los que necesitamos Hongo matamoscas Ah no... Ah no... Ahí está todo Muerte gris Ahí está todo lo que necesitamos Ah pero no me alcanza la plata Ah... Necesito más plata Necesito más plata Pero... La pregunta de la habilidad de susurra fantasmas Entonces ¿Dónde consigo dinero? Entonces ¿Dónde consigo dinero? Por ejemplo Oiga... Ya se va a acabar la noche y no han matado a nadie Aunque escucho pasos Uy... Cerquita mi casa Cerquita, cerquita No... Mentira... No... No son pasos Es la olla hirviendo No mataron a nadie Interesante O a menos que lo hayas matado en la calle Ok... Alguien me estaba chasing por la noche Alguien me vino a mi casa Y... Y... Me rompió mi wire Y... Ellos eran purples No podía decir el nombre Así que no sé si ese es purples O sea... No... Cuando me atacaste en mi casa Estas también una figura purpla Se dice... Si... 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 Alguien me vino Me rompió mi alarma Y luego me trató de matar Y luego me rodeó Por toda la casa Y intentó llegar a ser cerca De todos Bueno... No mataba a nadie Iba a ir a hacer misiones Yo recuerdo que por acá estaba la vieja a la que tengo que... Matar... Digo... Matar no... Comprarle el objeto Y ahora voy a ir a donde esté man y entregarle la misión Listo... Misión completa Que más misiones hay Uy... Si las misiones tienen que hacerse... Ah... Miren... Acá hay otra misión... A ver... Objetivos... Compró una manzana en el mercado Ok... El mercado es acá en el centro... No... Creo que este tipo vende manzanas... No... No... Este no... Bueno... Llamaron al centro de la aldea... Ah... Esta debe vender las manzanas... No... Usted no vende manzanas... Y usted... Carapalia... No... Tampoco... Alright... So... I got intel that... I got intel that Purple could be a barbarian... So... I'm gonna say Purple is guilty because... They... One... I'm pretty sure were the ones that were chasing me... And two... Uh... I... 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 Got the intel that they were potentially a barbarian... It's a barbarian or citizen... How'd you get that intel? The intel? I'll get the intel inside... I'm the detective... I'm the detective... That's why... Interesting... Well... Unfortunately... There's only four of us in this voting... I ran towards the bell so... I mean... Who? What is the purple? Psycho? Psycho, Purple... What's your role? How do you defend yourself? I'm a soldier... I've just been trying to complete the... The quest for the time being... Ok... Vamos a ver... Si Psycho si es... There's not enough information... Vamos a ver... Purple is not Adrian... Well... No one's contesting the detective role... Uh... So Lear... You have a small window of time to actually run to... The courtyard before voting... The games... You'll see a timer on the right... Top right... Uh... You guys didn't make it before that timer... Hit zero... So you were on the table of the... Ah... It's very interesting... When there are votations... The center... The center... And if the people didn't reach the time... So I could listen... I can do it... That's why I was just making sure that you weren't dead... If he was alive... I was running around... I was like... Well I can't vote him... I can't vote him... So... If we were right... There's still one more barbarian... But... Yeah... There's gotta be... A ver... Si era barbaro... O no... Si... Yes... Psycho is the barbarian... Endgame... Listo... Efectivamente... Psycho era el barbaro... Entonces... ¿Dónde está la otra misión... Mike? ¿Está en Earshot? No... ¿Dónde está la otra misión? Mike? ¿Está en Earshot? Yeah... Ok... So I can confirm... Ah, miren, aquí está la manzana. ¿Y dónde debo entregarla? Antes de que se acabe el time. Es interesante saber lo que... Lo que les comenté. Cuando la gente no llega a tiempo al centro de la aldea, no puede votar. No tiene derecho a votar, se quedan por fuera. Bueno, vamos para la house. Vamos para la house porque ya es hora. Ya es hora. Y me preocupan esta situación. Vamos a ver, ahorita es capaz de que entran a mi casa y me matan. Vamos a ver. Uy, ya mi grupo ha hecho varias misiones. A este ritmo nos va a ir súper bien. Pero efectivamente Psycho era el bárbaro. El poder de esta muñequita le permite a uno saber quién era. Dice acá Fler que porque no puede entrar a la casa. No sé a dónde se refiere. Bueno, estoy tranquilo en mi casa. Nadie me ha atacado todavía. Ese es el que día dos, ¿no? O sea, la noche del día dos. Se va a caer el tiempo. No han matado a nadie. Entonces, ¿cómo fue que la otra descubrió que Psycho era un bárbaro? ¿Lo vio sospechoso o algo? Ahora sí mataron a alguien. Antes de que se acabara el tiempo. ¿A quién? Vamos a usar el poder. ¿Qué? ¿Cuál fue la pista que nos dieron? ¿Cómo sé la pista? O sea, ¿cómo sé la pista que acabo de revelar o qué? No entiendo. No entiendo la... La pista... La pista de... Que se reveló de ella. No entiendo. O sea, ¿cuáles son las pistas? ¿O es que el sistema me revela algún sistema de pistas o algo? Como diciéndome, mire, fue tal persona. No, no me muestra nada. Voy a ir al cofre de la casa de ella. Se supone que yo puedo reclamar lo que ya tenía. No, no hay ningún objeto. Hoy la luna llena hace que los aldeanos pasen una noche intranquila. No, ¿cómo puedo encontrar pistas? ¿O cómo se revelan las pistas? ¿Esto es una pista, el color azul? ¿Podría ser el color? ¿La tinta? ¿Cómo se revelan las pistas en este juego? ¿Qué? ¿Quién anunció eso? Realizado que nunca grabamos el cuerpo de Sara. Pero lo único que había aquí era el azul. ¿Tendrían un color azul? ¿Tendrían zu lupe? ¿Tendrían lo que tenía? ¿Tendrían, sí? Sí, quería verificar lo que estaba diciendo. que sea, no tengo ninguna duda, sobre si, específicamente personalmente, no voto por nadie porque, no, si alguien tiene más información, perdemos nuestro detective No, 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 no. Ajá, Sped Ghost. Él era el único que estaba cuando yo estaba ahí. ¿Será Sped Ghost? Sí, pero puedo decirte ahora que Adrián o Psycho o... Sí, Psycho fue correcto. Era definitivamente barbarico. Sí. Llegó la noche. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí puedo estar fuera de mi...? ¿Por qué me dejan estar fuera? O sea que algunas noches algunos los dejan fuera y en otras noches no. ¿Para poder escapar de los malos? Pero no se puede uno agachar, ¿o sí? Sería bueno si uno se pudiera agachar. What is... What is the assassin? Hey, hey. Hola, 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 hola. What is... What is the assassin? Hey, hey, hey. Phantom. Lo voy a meter acá. Si el asesino anda por ahí... Entrará a mi casa. Puede entrar a mi casa. Bueno, no mataron a nadie. O eso parece. ¿Qué? I did, I did, and also I have some vital information. I went to your room, and... Oh, I went to the front door of your room, and someone came at me, wheeled, and hitting me with an axe. So it definitely wasn't you, because you didn't leave your room. No, to be fair, I did leave my room. Oh, you left it before I got to your room. Yeah, I left immediately to test it. And then, as soon as you said I'm an easy target, so I ran around and hid behind boxes for the whole night. Oh, that was good, yeah. Because I did not want to be killed. So, someone came up to your room, and then saw me, and started crying to swing at me. Phantom. Phantom. So, someone's after me. We know that now. Phantom. No, because they're trying to kill you. Yeah, yeah, yeah. So, no one got murdered last night. Well, here, I can... No, we would have saw the murder that was the case. Oh, yeah, duh. Um, I'm invisible, and I didn't do that. I think a ghost helped to me. I think a ghost enchanted me. Can you see me? I'm back. I think a ghost did that. That was weird. Is it Lear? I'm not going to dilly-dally it. Is it Lear? You guys standing in town are suspicious to me. It's Lear? These two following me are very suspicious. I'm going to assume it's green or orange. What just happened? There's an axe that's in his head. He's just constantly chasing me. And he is definitely an absolute whisper. I don't know why... He's going to get this close. Where are you Blackbird? Coming, coming in, coming in, trying to buy something. Two seconds, two seconds. You're out. Did you just say someone was the Barbarian? No, I think that five is, because he's randomly been chasing me all day doing no quests, and now it's claiming goes as well. You said five? Five, yeah, just like Green Guy. You know, what's the symbol about it? Can I see a Barbarian accent? It's because I accused him, is all it is. Like, if I did it to you, I'd just do it to you, too. Okay. Yeah, I was just like, hey, why do you want a Barbarian? You know, like, now there's one above Spectos, because I accused him. Okay. I don't think that one's true. I don't know how to remove it. I think Spectos is Barbarian. I don't know why Fyde was so busy following me all day, doing no quests, and just following me, and then claim Ghost Whisper. You know what's the crazy thing about this game, but I think that's that it doesn't even matter if you can ghost a quest or not either, because it just gives you the only use to find stuff to protect you, or if you'll be... No, you win the game if you finish your quest. Like, see the bar on the right? You win the game if you fill that bar. Yeah, so we can win. You want to do quests as fast as possible. Yeah, also, I see now, when you put a suspicion on someone, like, that Barbarian over my head is red outline, because Blackbird is red player. Oh, yeah. Yo no era fantasma. Ah, también en los... Aquí hay que hay... Aprender habilidades. Lengua fantasmal. Impulso insólito. Bueno, me gusta. Chévere, no sabía que uno podía aprender habilidades fantasma. Wow. O sea, hay muchas cosas interesantes en este juego, realmente. Muchas, muchas, muchas. Y puedo ir a mi casa desde acá también. Según esto, puedo hacer... O sea, ¿desde aquí puedo ir a mi casa o cómo es esto? Wow, acá hay misiones también. Ok, dice que visite los muelles y asuste a algunos peatones. Eso sí está loco. A ver, vamos a... A ir al otro mundo. Al muelle. O sea, cerca al... La zona central. A ver, ¿dónde eran los muelles? Yo no me acuerdo. Ah, por acá. Vamos a asustar a este. Ay, ¿por qué me teletransporté aquí? Hola. 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 Speed goes. Speed goes. Y si, mi único requisito es Laira, Lear o N'Gab Y en este punto, no sé quién es el que se va Si lo haces, es el Barbarian Lear, no te haces el rol Y no te haces N'Gab Si te haces el rol, te preso 1 Y luego preso el rol que eres A ver, a ver Dijeron ahora que Lear es el Barbaro Pero no, no creo que sea él Vamos a ver si sí lo era No lo era Así Ah, no era a Speed Ghost Sí, él se mezcló muy bien Fue muy difícil de obtener esa información Bueno amigos, pues esta es como la pruebita de Abuel En el juego normal al parecer se puede jugar con más funciones, más personajes Voy a seguirlo explorando Los invito a ustedes también a explorarlos Si tienen la oportunidad de jugarlo Hasta ahora esto es una demo Pero creo que estaban regalando algunas llaves en... En Intel Gaming Entonces, pues si pueden, aprovechen Y bueno amigos, pues eso es todo Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse Y espero verlos en la próxima Bye bye ¡Gracias!